Vamos ahora con el dirigente de izquierda, Narciso Isaacón, de quien afirmó que la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es una demostración del fracaso del embargo a Cuba. Insiste en que el acercamiento entre ambos países implica un cambio de modelo de la nación caribeña. De un reconocimiento de parte de los Estados Unidos, por lo menos de una parte importante del poder, porque Obama no está actuando solo ahí, de que fracasó la política de bloqueo, fracasó la política de cerco, de agresión, y se abre otro proceso. El pequeño Goliath, el pequeño David venció a Goliath. Conde descartó que por el momento la apertura de Cuba a Estados Unidos se convierte en una amenaza para la República Dominicana.